Estamos despidiendo en la Comida del Salto con las cuatro estaciones y queremos invitarlos a todos a este fin de semana, que sería el último fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sabe? Yo trabajaba en un banco y hacía números de día y escribía versos por la noche. Sí, un día fui al teatro y conocí a Corayasco, ¿sabe? Una mujer espléndida, cantaba en el papel de Margarita. ¿Me invita a sentar? Siéntese, por favor. Bueno, la historia de las cuatro estaciones es un ambiente y una clínica donde se juntan una serie de personajes. Y bueno, tenemos un problemita acá que uno de los personajes de la clínica de las cuatro estaciones ha salido y se ha venido acá directamente a la noche. Es Hans, mucho gusto. Usted se llama... Hans, yo soy... no importa. Un amigo. Sí, un amigo, un amigo. Gracias por recibirme. Quédese tranquilo, por favor. No, no, sí, sí, sí. Yo me quedo tranquilo. Pero ¿sabe qué? Tenemos que decir a la gente que el sábado tiene que venir a ver la función. Le tenemos que decir a la gente, porque la gente tiene que estar enterada de todo lo que pasa. Bueno, ¿y cuándo es la función? El sábado y domingo, 21 a 30 horas. Me parece que es el final de la clínica. La cerramos directamente ya. Se cierra ahí. Sí, 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 sí. Bueno, 21 y 30 horas, el sábado y domingo. Y en realidad la función de despedida sería el sábado siguiente. O sea, estamos ahora, este fin de semana, fin de semana largo, donde estamos sábado y domingo a las 9 y media de la noche y la última función el próximo sábado. O sea, que le quedan tres veces nada más para ver la obra, las cuatro estaciones, de los cuales lo invitamos. Y no sé qué tiene Hans para decir qué... ¿Qué quiere que le diga, doctor? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué hace usted en la clínica? Yo soy el estudiante del doctor Roda, amigo de él, soy aparte, estoy junto con la Dama Triste, está Choli Fernando, Silvia también está. Y después está el amor de mi vida, doctor. Usted sabe que yo tengo un amor ahí adentro, que se llama Corayaco y ahí viene. Los invitamos a todos a ver las cuatro estaciones. Las últimas tres funciones, este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9 y media de la noche y el sábado siguiente, la última función. Muchas gracias, Canal 6 y bueno, nos tenemos que restirar porque... Gracias, eh, me tengo equipo y me llama el doctor Roda. Hasta luego, muchas gracias, Canal 6.